Música Música Asesina Chazumare Asesina policina, policina, policina. Antes que te vayas, cierre el comienzo, antes que te vayas, cierren el congreso, cierran la selección, cierran los reglitos, cierran la selección. ¡Vamos! 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 ¡Qué hay en un de respeto! ¡Qué hay en el penadar! ¡Criamos todos sin aborarte asesina! ¡Criamos todos para resistir a nuestra patria! ¡Criamos todos sin aborarte asesina! ¡Criamos todos sin aborarte asesina! ¡Hay que ver en el penadar! ¡Cantas y marchas son más! esa mermelera prensa pagada, tantas muertes, tanto derramamiento de sangre en mi pueblo ayacucho, renuncia señora, renuncia, el pueblo no te quiere, justicia, justicia, justicia para ayacucho, tantos inocentes, tantos huérfanos por tu culpa mal gobierno, congresista mi país está de luto, mi país está de luto, por un congreso corrupto, por un congreso corrupto y